Este es el momento en el que la policía traslada a los cuatro etarras detenidos en una casa de Caors en el sudeste de Francia a la comisaría. En el interior de la vivienda han aparecido explosivos y un laboratorio para su fabricación, el mismo que aparecía en el vídeo de entrenamiento difundido por ETA. Era aquí donde se cree que los terroristas han preparado sus últimos atentados y donde ultimaban la fabricación de un potente coche bomba. Hola, buenos días. Los cuatro etarras serán trasladados hoy mismo a París, donde además está prevista una reunión de los máximos jefes policiales de España y de Francia. En menos de tres meses los gendarmes galos han detenido a 17 supuestos miembros de ETA. La respuesta de la banda ha sido intentar complicar la operación retorno de agosto avisando de la colocación de cinco bombas en las carreteras. Finalmente solo estalló en Fulmayor, en La Rioja, un artefacto de escasa potencia, apenas un petardo, como lo ha definido la Guardia Civil. No causó daños, pero el cierre de carreteras provocó grandes atascos en Cantabria, el País Vasco y Castilla y León. Los provocados por la amenaza de bombas han sido los únicos incidentes en la operación retorno de agosto que se cerraba con fluidez generalizada y un balance de 20 muertos, nueve menos que el año pasado. Hoy, lunes 3 de septiembre, llega la inestabilidad por el norte del país. Tendremos tiros nubosos y chubascos en el Cantábrico y Cataluña con posibilidad de tormentas por la tarde. En el centro peninsular seguiremos con los tiros despejados y tendremos alternancia de nubes y claros en el sur de Andalucía y en las islas Baleares y Canarias. También en la mitad norte las temperaturas bajarán con 22 grados en Asturias o Cantabria. Suben, sin embargo, en Almería, Murcia y Alicante donde llegarán a los 30 grados. Badajoz y Sevilla alcanzarán los 36. Arranca el curso político marcado por las elecciones generales del próximo año. Hoy PP y PSOE reúnen a sus directivas para marcar sus estrategias de cara a los últimos meses de legislatura. El presidente empezaba a hacer promesas ayer mismo en la tradicional fiesta minera de Torreviez, Monleón. Zapatero anunció que las pensiones mínimas subirán en 2008 el doble que el resto, que los viudos con hijos a su cargo cobrarán 110 euros más al mes y se comprometía también a ampliar a 30 días el permiso de paternidad. En el Íbano disparos y canciones para celebrar la caída del campamento de Nahar Álvarez después de tres meses de combates contra islamistas radicales. El primer ministro asegura que es una victoria contra el terrorismo. Entre los cadáveres podría estar el líder de Fatah Al-Islan, la organización cercana a Al-Qaeda. Félix es ya un potente huracán de categoría 5, la más peligrosa. Sus vientos alcanzan los 270 kilómetros por hora. Sus efectos se están notando ya en Colombia y en Venezuela, mientras avanza por aguas del Caribe, camino de Belice, Nicaragua y Honduras. Jornada de decepciones en Venecia. Woody Allen recibe un severo parapalo con El sueño de Casandra. La crítica la califica de endeble y falta de gracia. Tampoco ha salido bien parada la película en la que Brad Fitch interpreta a un peculiar Jesse James, cuya muerte se compara con la de Jesucristo. Y en el deporte, la segunda jornada de liga, marcada por el recuerdo a Antonio Purta, nos ha dejado al Real Madrid como el de Mundo. Sí, Luis, además un líder con contundencia. 0-5 han ganado los de Schuster ante el Villarreal y lo han hecho además con una gran actitud. Es así el Madrid, el único equipo que suma dos victorias. Schneider protagonista es ya el máximo goleador. Más polémica ha sido la victoria del Barça ante el Alete y del Bilbao. Lo veremos en los deportes. Lo que ha dado de su esta jornada marcada por el homenaje a Antonio Purta en todos los campos. Además, hoy empieza el Eurobasket. Estará Jorge Garbajosa. Y en la vuelta, victoria para Oscar Freire. ¿Qué está complicando ayer la operación? En torno a miles de automovilistas que volvían a casa después de las vacaciones de verano. Varios avisos de bomba y una pequeña explosión en La Rioja provocaron retenciones kilométricas en las carreteras del norte del país. En torno a las 4 de la tarde se producía una única explosión. En lugar, el kilómetro 422 de la Nacional 232, situado entre Cenicero y Fuenmayor, en La Rioja. El artefacto estaba situado en un talud de la carretera, en una zona despoblada frente a unas bodegas. La Guardia Civil asegura que era de escasa potencia, poco más, dicen, que un petardo. Yo he oído un estampido, pero a mí no me ha parecido que era una bomba de gran expresión. Vaya, no me ha parecido. Por eso no ha causado apenas daños materiales, solo un pequeño agujero. En esta localidad se buscaba también un posible explosivo en la autopista, la AP-68. Se cortó también el tráfico, pero era una falsa alarma. Pero el comunicante, que afirmaba hablar en nombre de ETA, alertaba además de la colocación de otros tres artefactos que estallarían entre las 3 y las 5 de la tarde. El kilómetro 7 de la AP-1, en Vergara, Guipúzcoa. El 251 de la Nacional 1, en Rubénac, Burgos. Y el kilómetro 181 de la A-67, a su paso por Barreda, en Cantabria. La última en reabrirse al tráfico ha sido esta, la A-67 en Cantabria. A las 7 menos cuarto, los TEDACs han rastreado varias veces la zona hasta que se ha descartado la presencia de un artefacto. La Guardia Civil decidió a las 6 y media reanudar el tráfico en la AP-1 en Vergara, Guipúzcoa, al comprobar que no existía peligro. Poco antes, a las 6, circulaban los coches por la Nacional 1 en Rubénac, Burgos. Más de tres horas de corte del tráfico que habían trastornado la vuelta a casa de miles de automovilistas. Mientras en Francia, la policía da por terminada la investigación de la casa de Caors, en Francia, donde detuvieron el sábado a cuatro etarras. Anoche, tras dos días de registros, los detenidos serán trasladados a los calabuzos de la comisaría. Los cuatro serán trasladados hoy a París para pasar a disposición judicial. Los investigadores creen que en la casa ETA ha fabricado los explosivos de sus últimos atentados. Además, han encontrado un vehículo robado que estaba a punto de convertirse en coche bomba. Entre gritos de Gora ETA de los etarras detenidos, se llevaba a cabo por segundo día consecutivo el registro policial en el interior de esta casa, en donde se ha encontrado todo un arsenal listo para cometer un atentado. 350 kilos de explosivos, 30 detonadores, diversas armas, una bomba LAPA cargada con medio kilo de pentrita, dos coches y un completo laboratorio para la fabricación de bombas. Este hombre podría ser uno de los detenidos. Luis Ignacio Irureta Goyena. Al menos así lo cree la policía después de confirmar que este vídeo de instrucción que la banda terrorista distribuyó entre sus simpatizantes fue grabado en caos. Ya han prestado declaración tanto Irureta Goyena como Alay Charamendi, Ander Mujica y Ollam Barandaya, el lugarteniente de Cherokee y quien alquiló esta casa en la que se han preparado los últimos atentados de ETA. Hoy serán trasladados a París y pasarán a disposición judicial. En la capital francesa estará también el director general de la policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, para analizar los resultados de la investigación con su homólogo galo. La política antiterrorista centrará las reuniones que hoy mantienen en Madrid las directivas de PSOE y PP. Ayer el presidente Zapatero lanzaba un mensaje contundente a ETA y aseguraba que será implacable con la violencia. Puse todo mi empeño por un final dialogado de la violencia. ETA optó por la violencia y dije y hoy reitero que seríamos implacables ante la violencia y ante las bombas con que las practiquen y así estamos haciendo. Para 2008 voy a proponer a los sindicatos una subida para las pensiones mínimas, el doble de la subida media de las pensiones. Una subida del 60% en esta legislatura para las viudas y viudos que tienen hijos a cargo. El derecho a un permiso de paternidad para 15 días y en la próxima legislatura para 30 días, para que compartan la responsabilidad ante un nacimiento de un hijo en la familia. Toda la pelea está centrada en ver quién es el número 2 y no el número 1. ¿Por qué será? La operación Retorno de las Vacaciones deja 20 muertos este fin de semana, 9 menos que el pasado año. Son datos aún provisionales. Especialmente trágico lo ocurrido en una carretera de la herida. Ha sido el peor accidente de este fin de semana. Un vehículo con matrícula de Andorra y una furgoneta matrículada en Rumanía chocaban frontalmente. El resultado trágico. Cinco personas, entre ellas un niño de 7 años, han perdido la vida y otras dos han resultado heridas. Una de ellas muy grave. De los cinco fallecidos, cuatro de ellos no llevaban el cinturón de seguridad. Ocurría a la altura de Lesuluyas, en la provincia de Lérida. Los coches quedaron completamente destrozados. Estaban los coches muy mal, muy desechos. Muchos trozos ya de vehículo por la calzada. No se identificaba bien lo que era una cosa ni la otra. Pero no ha sido el único choque. También un motorista ha colisionado contra un todoterreno a la altura del puerto de Galapagar, en Madrid. El conductor de la moto, que llevaba el casco puesto, se encuentra hospitalizado en estado muy grave. Termina la operación retorno de vacaciones y comienza una campaña de la DGT para que los conductores no se olviden de abrocharse el cinturón de seguridad. Por la multa o por una tía, da igual. Póntelo. Aunque vayas detrás, o acabarás rompiéndote la maldita cabeza. 300 personas han muerto este año por no llevarlo. Kilómetro 23 de alguna carretera. Elige tu razón para ponerte siempre el cinturón. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. La persona en la última víctima de malos tratos infantiles. El pequeño había recibido varios golpes y estaba malherido cuando su madre llegó a casa de hacer la compra. Su compañero sentimental, un joven colombiano, se había quedado al cuidado. De inmediato fue trasladado al hospital donde ingresó muerto por parada cardiorrespiratoria. La madre, embarazada de cinco meses, intentó quitarse la vida tirándose por las escaleras. Ella misma ha declarado ante la policía que su pareja es el autor de la mortal pariza. El supuesto agresor ha sido detenido. Oí gritos de agonía, gritos de que la mujer se le había muerto al niño. Oí gritos, pero no sé ni si se había caído, si se había... no sé nada más. Euforia en las inmediaciones del campo de refugiados de Enar Alvarez al norte del Líbano. Después de tres meses de ascedio, el ejército libanés ha logrado doblegar a los milicianos de Fatal Islam, atrincherados en su interior. Centenares de libaneses se han lanzado a las calles para felicitar a los soldados por esta victoria. Finaliza así el episodio más sangriento de la historia del Líbano desde la guerra civil que dividió al país hasta el año 1990. Al menos 37 milicianos de Fatal Islam, una organización inspirada en Al-Qaeda, han muerto en esta última ofensiva. En total 300 personas, entre militares, civiles y yihadistas, han caído desde que se iniciara el conflicto el pasado 20 de mayo. El campo en el que vivían unos 40.000 palestinos ha quedado totalmente destrozado. Y en Irak, las tropas británicas han comenzado su retirada de la ciudad de Basora, al sur del país. El control de la provincia será entregado a las fuerzas de seguridad iraquíes este otoño. Reino Unido da así un paso más hacia una posible retirada total. Los británicos han entregado ya el control de otras tres provincias del sur del país, la zona bajo su mando desde la invasión. En el Caribe se preparan para la embestida de otro huracán. Félix pasó ayer por las Antillas con categoría 2, pero en su trayectoria se ha reforzado y ha alcanzado la categoría 5, la de máxima intensidad. Hoy tocará las costas de Colombia y Venezuela. Félix es el segundo huracán que azota las costas caribeñas. Durante esta noche ha alcanzado la máxima intensidad en su tránsito sobre el mar Caribe. En tan solo 24 horas ha pasado de ser una tormenta tropical a convertirse en un peligroso ciclón de categoría 5. Ayer tocaba las islas antillanas de Aruba y Curacao con vientos de 160 kilómetros por hora. Sus habitantes se preparaban para evitar daños, mientras algunos disfrutaban con las fuertes olas provocadas. Porque la tempestad está bastante fuerte y el mar no está bravísimo. Hoy se espera que Félix alcance las costas de Centroamérica, donde provocará intensas lluvias al norte de Venezuela y Colombia. Seguirá rumbo a la península mexicana de Yucatán, donde hace una semana Din causó la muerte de 27 personas. En México sufren también la visita de Henriette, una tormenta que hoy se convertirá en huracán. A su paso por el estado de Guerrero ha descargado con intensidad, provocando la muerte de 6 personas. Mientras los desastres naturales siguen azotando también a Grecia, todavía no se han recuperado de la oleada de incendios y ya están sufriendo inundaciones. Lluvias torrenciales han anegado calles y vuelos enteros en el noreste del país. Algunos vehículos han sido incluso arrastrados hasta el mar. Esta misma zona fue devastada por los incendios el verano pasado. El sur del país está de luto. En este pueblo los vecinos han acudido al entierro de 7 miembros de una misma familia. Todos víctimas de unas llamas que han destruido más de 190.000 hectáreas y 4.000 casas. Además, el balance final de muertos asciende a 65. La última víctima ha sido un bombero. En Polonia, dos pilotos han fallecido al chocar sus avionetas durante una exhibición aérea. Realizaban ejercicios aprobáticos cuando se produjo la colisión. Ambos aparatos cayeron sobre un bosque cercano. Los pilotos tenían 62 y 24 años. Después de un fin de semana soleado, hoy aumenta la nubosidad por el norte. Nos lo cuenta Patricia Jorge. Muy buenos días. Hoy vamos a quedar con sol en el centro peninsular, pero los vientos del norte van a traer inestabilidad al tercio norte. Así en el litoral cantábrico, los cielos hoy estarán nubosos. También en Cataluña, con algún que otro chubasco débil. Además, habrá nubosidad de evolución en los sistemas montañosos con tormentas por la tarde. Como hemos dicho, en el centro peninsular continuaremos con sol. Y en cambio habrá alternancia de nubes y claros en el sur de Andalucía, en las Islas Baleares y también en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad norte y en cambio van a subir en el sureste. En Alicante, Murcia o Almería alcanzaremos los 30 grados de máxima. En el litoral cantábrico estarán en torno a los 22, 21 grados. Y los valores máximos estarán en Sevilla y Badajoz con 36 grados. Así que nos quedamos con sol en el centro peninsular y con más nubes en el tercio norte. Muy buenos días. Tenemos más cosas que contarles, pero antes repasamos en titulares las principales noticias de la mañana. Los cuatro etarras detenidos en caos en Francia pasan hoy a disposición judicial después de dos días de registros en la casa que ocupaban. En ella se fabricaron los explosivos de los últimos atentados y se preparaba un coche bomba. Etar respondía a estas detenciones intentando sembrar el caos en las carreteras del norte en el último día de la operación retorno. Un comunicante anónimo avisaba de la colocación de cinco bombas, aunque solo estalló una en Fulmayor, La Rioja, que no provocó daños. A seis meses de las elecciones, Tapatero anuncia una nueva subida de las pensiones. La mínima crecerá en 2008 el doble que el resto y los viudos con hijos a su cargo cobrarán 110 euros más al mes. Unos libaneses celebran la caída del campamento de refugiados de Naer el Baret en manos de islamistas próximos a Al-Qaeda desde hace tres meses. Al menos 300 personas han muerto en las combates. El huracán Celis alcanza la categoría 5. La más peligrosa avanza a 270 kilómetros por hora hacia la península del Yucatán en México. Está previsto que entre por Belice y afecte también a Nicaragua, Honduras y Guatemala. Los goles y el buen juego desatan la euforia de los seguidores del Real Madrid. Enseguida nos lo cuenta Mónica Martínez. Y después los detalles de un festival benéfico en Mónaco. Nelson Mandela se ha reunido con la Yeset del Principado para recaudar fondos para su fundación dedicada a labores humanitarias. También veremos la curiosa fusión entre la moda y un paisaje arrasado por un incendio. Es el escenario que ha elegido una diseñadora canaria para presentar su colección. No necesitan ropa para vestir su cuerpo. Prefieren el tatuaje. Algunos en sitios insólitos y otros en partes no recomendables por los médicos. La segunda jornada de Liga nos ha dejado al Real Madrid como líder después de una auténtica demostración de poderío. Cinco goles les han marcado los de Schuster al Villarreal con un protagonista, Schneider. Seguro que antes de empezar el partido Schuster no imaginaba un resultado tan abultado ante el equipo más en forma de la Liga. Pero cuando la primera mitad llegaba al final, Schneider le regala este pase a Raúl y el capitán no perdona. Pero si la primera parte terminó bien para los madridistas, la segunda empezó mejor. Schneider lanzó esta falta en la que lo único que puede hacer Villarreal es buscar el balón ya dentro de la portería. Van Nistelrooy no quiso ser menos y unos minutos después marcaba el gol de la tranquilidad. Yo creo que la segunda parte se ha caído como un jarro de agua fría, esos goles están pronto. Yo creo que ya el partido se ha terminado y ya era cuestión de que cayesen más goles. Y llegaron más, porque otra vez Schneider no desaprovecha el regalo de Guti y bate a Viera. Tan solo unos minutos después, el jugador menos querido en el madrigal anotaba el quinto y definitivo gol. Lo que pasa es que el equipo ya está muy bien, eso hay que reconocerlo. Demasiados goles para un público que no está acostumbrado a perder. También goleó el Barcelona a la Leti de Bilbao, aunque en este caso la polémica arbitral está por medio en dos de los tantos blaugranas. En cualquier caso, no hubo duda de la superioridad de los de Rijkaer. Lo del Barça en Santander solo fue un espejismo. Hoy ha vuelto a ser el equipo ilusionante que esperaba el Camp Nou, pero solo medio partido. Tan sobrado de ocasiones que hasta las ha malgastado o por culpa de los palos o por la gracia de Iraezot. El Athletic de Caparró sufrió el acoso y derribo de los fantásticos. Y sin etó. A Milito le tocó esperar en el banco y disfrutar. Ronaldinho se lució a balón parado. La primera que tuvo fue dentro. En el segundo intento rozó la escuadra. Y la tercera le llegó por galones. Henry provocó un penalti dudoso y lastimoso para Iraezot. El gaucho no falló. En la segunda parte el Barça cambió de cromos. Henry por Giovanni dos Santos. Y también de velocidad. Valdés la medio pifió en una inocente falta del Athletic y su saeta recortó distancias. Volvió a sumar la Touré gracias a la mala vista del asistente. El gol fantasma no fue tal. Los dos equipos acabaron con 10. Y el banquillo culé con una sonrisa fantástica. Sonrisa poca la del Atlético de Madrid que no pudo pasar del empate ante el Mallorca de Guiza. Un empate que sabe a poco a los de Aguirre. Mota vio desde la grada como sus nuevos compañeros en el Atlético no lograban pasar del empate ante el Mallorca. Todo pudo haber cambiado si Teixera Vitienes hubiera señalado este penalti sobre el Kun. El Mallorca no quiso ser mera comparsa. Guiza ya avisó con esta vaselina desviada. La respuesta de Simao la despejó Moya. Y de nuevo Guiza fue el que adelantó a los vermellones sacando los colores a una débil defensa rojiblanca. El Atlético quiso reaccionar a base de tirar de la dinamita que tiene en su ataque. Forlán y Agüero la tuvieron en sus botas. Y a Maxi el larguero le privó del empate. También Pernia se sumó al ataque y ya avisó con esta gran parada abajo de Moya. La salida de Reyes permitió continuar con el homenaje a Puerta y el festival atacante. El que se culminó con el zurdazo de Pernia. Empate a uno que pudo deshacer en la siguiente acción Arango si llega a acertar con este cabezazo. Al final un punto que no impide que los Atléticos se desesperen recordando los males de temporadas anteriores. Esta segunda jornada ha estado sin duda marcada por los homenajes a Antonio Puerta. En todos los campos ha habido recuerdo especial para el jugador. Algunos nos han expresado con pancartas, otros con antifo, con lazos negros, otros con camisetas, con su nombre. Y todos, todos los equipos luciendo un crespón en el brazo. Regresaba la ópera al palco verde y blanco y el Betis protagonizaba una remontada. Luis García marcaba por partida doble para adelantar al español. Pero Fernando sorprendía Canemi de cabeza y Sobis regateaba el camerunés para poner el definitivo empate a dos. El Valencia retomó el camino de la victoria aunque no lo tuvo fácil. Los de Quique se adelantaban en el marcador con este gol de Morientes. Empataba el Almería con el gran remate de Negredo. Y finalmente Moretti le daba el triunfo a los Che para calmar los ánimos en la ciudad del Turia. El Depor salió vivo de Pucela, otro recién ascendido le ha creado muchos problemas. García Calvo adelantó al Valladolid antes del descanso. Taborda igualó el resultado en la segunda mitad. Pero sí se volvía a poner a los castellano-leoneses por delante. Un afortunado gol de Riqui que tocó en un contrario dio el empate al equipo velotina. Tablas in extremis en el coliseo de un Alfonso Pérez. El recreativo se adelantó en la segunda parte con un gol de Sinamapa, un gol dedicado al sevillista Antonio Puerta. Sin embargo, Manu del Moral empató los últimos segundos para el Getafe. Ha quedado aplazado el partido entre el Sevilla y los Asuna porque esta noche los de Juan de Ramos se juegan el pase a la fase final de la Champions ante la ECA. Y fuera del fútbol, la atención deportiva está hoy en el baloncesto. Comienza el Eurobasket. España juega ante Portugal con Jorge Garbajosa incluido. Ha sido la mejor noticia para el ala pivot en mucho tiempo. Primer entrenamiento en el que podemos ver a Garbajosa como uno más. El jugador de Toronto se apunta a tiempo a la lista de los 12 convocados para empezar el europeo. Después de cinco meses lesionado, después de todo lo que ha habido que luchar para poder disputar un partido oficial, pues tengo más ganas que el día que debute sinceramente. Una opción que llega solo horas antes del inicio, con suspense hasta el último momento. Atrás quedan las dudas y ya se empieza a pensar en lo único que importa al equipo, llegar cuanto más lejos. Segunda etapa en la vuelta ciclista a España y primera victoria para un español, para Oscar Freire. El cántabro se ha salvado de una caída masiva a dos kilómetros de meta y que ha afectado a varios de sus más directos rivales, entre ellos al líder, a Daniel Ebenati. El ciclista de Rabobank ha llegado primero a la meta en Santiago de Compostela y se ha colocado líder de la general. Tuvieron que pasar tres años y 16 días para que Oscar Freire volviese a conseguir la victoria de etapa en la vuelta ciclista a España. Después de verse ayer sorprendido por Benati, hoy aquí en Santiago el cántabro del Rabobank demostró que si se encuentra a plenitud de rendimiento es el mejor sprinter del mundo. La llegada se adaptaba muy bien a mis características, venía bien colocado, pero bueno, hasta que no se pasa la línea de meta no se sabe si uno puede dar la sorpresa. Muy buenas noticias desde el Abierto de los Estados Unidos. Rafa Nadal y David Ferrer se verán las caras en los octavos de final después de derrotas respectivamente a Tsonga y a Nalbandián. Esta madrugada también se ha clasificado Carlos Moyá, así que ya son cuatro los españoles en octavos. Y pueden ser cinco si se clasifica Tommy Robledo, algo nunca visto antes. Yo lo había logrado el sábado, Feliciano López. Los fabricantes de corcho están preocupados. En poco tiempo los tapones de plástico y metal para las botellas de vino van ganando terreno por ser más económicos. Los ecologistas también defienden los de toda la vida para salvar los bosques de alcornoques. Unos y otros han unido fuerzas para defender la tradición. Desde hace años la familia de Luiso se dedica a cultivar y extraer corcho. Ahora están preocupados por su futuro. Los corchos alternativos son cada vez más comunes. Representan el 20% del mercado, algo que amenaza la producción de este material. Y esto ya es antepasado, digamos. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, Luiso, como uno lo conoce. Arriero, ha sido Arriero, mi cuñado, mi hermano. La corteza recolectada madura en el depósito. Más tarde se hierve para hacerla más elástica. Después se analiza en busca de hongos. Cuando se detecta TCA en una botella contaminada, en realidad hay dos posibles orígenes de contaminación. El tapón de corcho y el propio vino. El llamado TCA es un agente químico que se deposita en el tapón y que le da un aroma mohoso al vino. De aquí surgen las alternativas baratas al corcho. El plástico y el metal no presentan el mismo riesgo de picar el vino. Tapones de silicona se han empezado a usar por varias razones. Una de ellas es que nos evitamos el riesgo de contaminación por TCA. Otra de ellas es su precio, que es tres veces más bajo que un tapón de corcho de las mismas características. No son tapones adecuados para vinos de larga duración, vinos que vayan a evolucionar en botella, pero para vinos jóvenes son perfectos. No hay estudios por el momento que indiquen lo contrario. Para algunos es una manera de ahorrar. Para otros, una forma de poner fin a la tradición. Numerosas mujeres con tatuajes en la parte baja de su espalda han visto como sus partos se complicaban ante la imposibilidad de administrarles la epidural. Una nueva técnica quirúrgica va a superar esos problemas. La hemos conocido en Casellón, donde se han reunido los mejores tatuadores con los amantes de la piel pintada. Quieren que sus cuerpos sean como lienzos, se hacen dibujar en su piel formas inverosímiles, escenas de terror o rostros sagrados. Consideran los tatuajes como una estética artística para el cuerpo. Antiguamente el tatuaje digamos que se miraba un poco, estaba un poco marginado. El tema más presidiario. Poco a poco la gente lo va relacionando más como un arte corporal. El resultado es lo que queda ahí para toda la vida y es lo que me gusta. No hay sexo ni edades para mostrar un cuerpo tatuado. El día que cumplió 80 años se hizo su último tatuaje, que fue en el pecho. Se hizo una sirena pequeña, como último tatuaje. En otras culturas no solo sirven para embellecer el cuerpo. Para nosotros el tatuaje antes es una marca que para que conozco dónde viene la gente. Dibujos que en la zona lumbar pueden dificultar una anestesia epidural. La aguja arrastraría las ales de hierro del pigmento a la zona medular ocasionando tumores. Ya hay nuevos métodos para evitar que esto suceda. Hacer un pequeño corte, abrir la piel y ya pinchar a través de esa piel abierta para evitar lo que es el fenómeno de arrastre. Con lo que podría alterar obviamente también su propio tatuaje. Las chicas lo tienen más en cuenta a la hora del parto. Entonces ya ellas deciden si se lo quieren hacer en esa zona o no, o quieren subirlo o bajarlo un poco. Un arte sobre la piel que queda para siempre. Insólita fusión entre la moda y el fuego. Una diseñadora de Gran Canaria ha organizado un desfile en una zona destruida por las llamas. Su objetivo es llamar la atención sobre las terribles consecuencias de los incendios. Después de un incendio forestal no todo está perdido. Las cenizas también pueden convertirse en escenario para una sesión de fotos de moda. Así lo ha creído esta diseñadora, conmovida por el fuego, que a finales de julio arrasó la isla de Gran Canaria, pero dispuesta también a aprovechar este paisaje arrasado. También le da un toque distinto. La moda, mientras más beligerante y más rara, al final llama mucho más la atención y puede llegar a ser un buen espectáculo. Espectáculo con el que esta joven creadora quiere llamar la atención sobre las consecuencias del fuego y que no se olvide que en un monte quemado hay mucho por hacer. Utiliza modelos no profesionales, con unos cuerpos tan realistas como lo es este escenario. Un sitio original en el que no es nada fácil trabajar. Están cansadas, hay mucho, y no solo el material, sino la luz, hay que esperar a que la luz esté bien, también pedir permiso, tener cuidado porque está todo tan roto y todo tan mal que también hay peligro de que se derrumbe algo, de que se caiga algo encima. Hay que tener mucho cuidado con cada detalle. Tal vez por eso nada le gustaría más que repetir la sesión de fotos cuando estas 16.000 hectáreas quemadas vuelvan a ser lo que fueron. Los príncipes Alberto y Carolina de Mónaco rindieron anoche homenaje a Nelson Mandela en su honor. Organizaron una cena de gala y una subasta para financiar proyectos humanitarios. Entre los invitados, el actor Morgan Freeman, el cantante Bono o la reina Nur de Jordania. No quisieron perderse una ocasión de lujo para reconocer la trayectoria del Premio Nobel de la Paz. A sus 89 años, Mandela es como un faro para la humanidad, según el príncipe Alberto, que elogió sus esfuerzos en la lucha contra el SIDA y la pobreza. Este es el momento en el que la policía traslada a los cuatro etarras detenidos en una casa de caos en el sudeste de Francia a la comisaría. En el interior de la vivienda han aparecido explosivos y un laboratorio para su fabricación, el mismo que aparecía en el vídeo de entrenamiento difundido por ETA. Era aquí donde se cree que los terroristas han preparado sus últimos atentados y donde ultimaban la fabricación de un potente coche bomba. Los cuatro etarras serán trasladados hoy mismo a París, donde además está prevista una reunión de los máximos jefes policiales de España y de Francia. En menos de tres meses, los gendarmes galos han detenido a 17 supuestos miembros de ETA. La respuesta de la banda ha sido intentar complicar la operación retorno de agosto avisando de la colocación de cinco bombas en las carreteras. Finalmente solo estalló en Fuenmayor, La Rioja, un artefacto de escasa potencia, apenas un petardo como lo ha definido la Guardia Civil. No causó daños, pero el cierre de carreteras provocó grandes atascos en Cantabria, el País Vasco y Castilla-León. Los provocados por la amenaza de bomba han sido los únicos incidentes en la operación retorno de agosto que se cerró con fluidez generalizada y un balance de 20 muertos, nueve menos que el año pasado. Hoy lunes 3 de septiembre llega la inestabilidad por el norte del país. Cielos nubosos y chubascos en el Cantábrico y Cataluña con posibilidad incluso de tormentas por la tarde. En el centro peninsular seguiremos con los cielos despejados y tendremos alternancia de nubes y claros en el sur de Andalucía y en las islas Baleares y Canarias. También en la mitad norte las temperaturas bajarán un poco con 22 grados en Asturias o Cantabria. Suben sin embargo en Almería, Murcia o Alicante donde llegarán a los 30 grados. Badajoz y Sevilla pueden alcanzar los 36. Arranca el curso político marcado por las elecciones generales del próximo año. Hoy PP y PSOE reúnen a sus directivas para marcar sus estrategias de cara a los últimos meses de legislatura. El presidente empezaba a hacer promesas ayer mismo en la tradicional fiesta minera de Rodiez, Monleón. Zapatero anunció que las pensiones mínimas subirán en 2008 el doble que el resto. Que los viudos con hijos a su cargo cobrarán 110 euros más al mes. Y se comprometió también a ampliar a 30 días el permiso de paternidad. En el Íbano disparos y canciones para celebrar la caída del campamento de Nahar Alvarez después de tres meses de combates contra islamistas radicales. El primer ministro asegura que es una victoria contra el terrorismo. Entre los cadáveres podría estar el líder de Jatá al Islam, la organización cercana a Al-Qaeda. Célix es ya un potente huracán de categoría 5, la más peligrosa. Sus vientos alcanzan los 270 kilómetros por hora. Sus efectos se están notando ya en Colombia y en Venezuela. Mientras avanza por aguas del Caribe camino de Belize, Nicaragua y Honduras. Jornada de decepciones en Venecia. Woody Allen recibe un severo varapalo con El sueño de Casandra. La crítica la califica de endeble y falta de gracia. Tampoco ha salido bien parada la película en la que Brad Pitt interpreta a un peculiar Jesse James cuya muerte se compara con la de Jesucristo. En el deporte de la segunda jornada de Liga, marcada por el recuerdo a Antonio Puerta, nos ha dejado al Real Madrid como líder. Sí, Luis, además líder con contundencia. 0 a 5 han ganado los de Schuster ante el Villarreal y lo han hecho además con una gran actitud. Es así, el Madrid es el único equipo que suma dos victorias. Schneider protagonista es ya el máximo goleador de la Liga. La más polémica ha sido la victoria del Barça ante el Atlético de Bilbao. Lo veremos en los deportes. Lo que ha dado de sí esta jornada, marcada por el homenaje a Antonio Puerta en todos los campos. Además, hoy empieza el Eurobasket. Estará Jorge Garbajosa. Y en la vuelta, victoria y liderato para Oscar Freire. ETA complicó ayer la operación retorno a miles de automovilistas que volvían a casa después de las vacaciones de verano. Varios avisos de bomba y una pequeña explosión en La Rioja provocaron retenciones kilométricas en varias carreteras del norte del país. En torno a las 4 de la tarde se producía una única explosión. En lugar, el kilómetro 422 de la Nacional 232, situado entre Cenicero y Fuenmayor, en La Rioja. El artefacto estaba situado en un talud de la carretera, en una zona despoblada frente a unas bodegas. La Guardia Civil asegura que era de escasa potencia, poco más, dicen, que un petardo. Yo he oído un estampido, pero a mí no me ha parecido que era una bomba de gran expresión. Vaya, no me ha parecido. Por eso no ha causado apenas daños materiales, solo un pequeño agujero. En esta localidad se buscaba también un posible explosivo en la autopista, la AP-68. Se cortó también el tráfico, pero era una falsa alarma. Pero el comunicante, que afirmaba hablar en nombre de ETA, alertaba además de la colocación de otros tres artefactos que estallarían entre las 3 y las 5 de la tarde. El kilómetro 7 de la AP-1, en Vergara, Guipúzcoa. El 251 de la Nacional 1, en Rubénac, Burgos. Y el kilómetro 181 de la A-67, a su paso por Barreda, en Cantabria. La última en reabrirse al tráfico ha sido esta, la A-67 en Cantabria, a las 7 menos cuarto. Los TEDACs han rastreado varias veces la zona hasta que se ha descartado la presencia de un artefacto. La Guardia Civil decidió a las 6 y media reanudar el tráfico en la AP-1 en Vergara, Guipúzcoa, al comprobar que no existía peligro. Poco antes, a las 6, circulaban los coches por la Nacional 1 en Rubénac, Burgos. Más de 3 horas de corte del tráfico que habían trastornado la vuelta a casa de miles de automovilistas. Mientras, en Francia, la policía da por terminada la investigación de la casa de Caors, donde detuvieron el sábado a 4 ETA. Anoche, tras dos días de registros, los detenidos serán trasladados a los calabuzos de la comisaría. Los cuatro serán trasladados hoy a París para pasar a disposición del juez. Los investigadores creen que en la casa ETA ha fabricado los explosivos de sus últimos atentados. Además, han encontrado un vehículo robado que estaba a punto de convertirse en coche bomba. Entre gritos de Gora ETA de los etarras detenidos, se llevaba a cabo por segundo día consecutivo el registro policial en el interior de esta casa, en donde se ha encontrado todo un arsenal listo para cometer un atentado. 350 kilos de explosivos, 30 detonadores, diversas armas, una bomba LAPA cargada con medio kilo de pentrita, dos coches y un completo laboratorio para la fabricación de bombas. Este hombre podría ser uno de los detenidos. Luis Ignacio Irureta Goyena. Al menos así lo cree la policía después de confirmar que este vídeo de instrucción que la banda terrorista distribuyó entre sus simpatizantes fue grabado en Caor. Ya han prestado declaración tanto Irureta Goyena como Alay Charamendi, Ander Mujica y Ollam Barandaya, el lugarteniente de Cherokee y quien alquiló esta casa en la que se han preparado los últimos atentados de ETA. Hoy serán trasladados a París y pasarán a disposición judicial. En la capital francesa estará también el director general de la policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, para analizar los resultados de la investigación con su homólogo galo. La política antiterrorista centrará las reuniones que hoy mantienen en Madrid las directivas de PSOE y PP. Ayer el presidente Zapatero lanzaba un mensaje contundente a ETA. Aseguraba que será implacable con la violencia. Y dijo más cosas. Puse todo mi empeño por un final dialogado de la violencia. ETA optó por la violencia. Y dije, y hoy reitero, que seríamos implacables ante la violencia y ante las bombas con que las practiquen. Y así estamos haciendo. Para 2008 voy a proponer a los sindicatos una subida para las pensiones mínimas, el doble de la subida media de las pensiones. Una subida del 60% en esta legislatura para las viudas y viudos que tienen hijos a cargo. El derecho a un permiso de paternidad para 15 días. Y en la próxima legislatura para 30 días para que compartan la responsabilidad ante un nacimiento de un hijo en la familia. Toda la pelea está centrada en ver quién es el número 2 y no el número 1. ¿Por qué será? Hasta las 8 de la tarde de ayer al menos 20 personas han perdido la vida en la carretera en los 16 accidentes registrados en la operación regreso de vacaciones. El peor de los siniestros se producía a la altura de Les Oluyes, en Lérida. Un vehículo y una furgoneta chocaban frontalmente. Cinco personas han perdido la vida, entre ellas un niño. Otras dos han resultado heridas, una de ellas muy grave. De los fallecidos, cuatro no llevaban el cinturón de seguridad. Los coches quedaron completamente destrozados. En Reus Tarragona, un bebé de menos de un año, se ha convertido este fin de semana en la última víctima de los malos tratos infantiles. El pequeño había recibido varios golpes y estaba malherido cuando su madre llegó a casa de hacer la compra. Su compañero sentimental, un joven colombiano, se había quedado al cuidado. De inmediato fue trasladado al hospital, donde ingresó muerto por parada cardiorrespiratoria. La madre, embarazada de cinco meses, intentó quitarse la vida tirándose por las escaleras. Ella misma ha declarado ante la policía que su pareja es el autor de la mortal paliza. El supuesto agresor ya ha sido detenido. Oí gritos de agonía, gritos que la mujer se le había muerto al niño. Oí gritos, pero no sé ni si se había caído, si se había... no sé nada más. En Liverpool, y pese a la lluvia, centenares de vecinos han arropado a los padres del pequeño Rhys Jones durante una vigilia en su honor. Rhys, de 11 años, fue asesinado hace más de una semana. Un joven de entre 13 y 15 años lo disparó cuando regresaba a casa de un entrenamiento. Su muerte ha sacado a la luz la inseguridad en la que viven los vecinos de ese barrio. Uno de los amigos ha querido compartir su tristeza. En el Caribe se preparan para la embestida de otro huracán. Félix pasó ayer por las Antillas y en su trayectoria ha alcanzado la categoría 5, que es la de máxima intensidad. Colombia y Venezuela están hoy en alerta. Félix es el segundo huracán que azota las costas caribeñas. Durante esta noche ha alcanzado la máxima intensidad en su tránsito sobre el mar Caribe. En tan solo 24 horas ha pasado de ser una tormenta tropical a convertirse en un peligroso ciclón de categoría 5. Ayer tocaba las islas antillanas de Aruba y Curacao con vientos de 160 kilómetros por hora. Sus habitantes se preparaban para evitar daños, mientras algunos disfrutaban con las fuertes olas provocadas. Porque la tempestad está bastante fuerte y el mar no está bravísimo. Hoy se espera que Félix alcance las costas de Centroamérica, donde provocará intensas lluvias al norte de Venezuela y Colombia. Seguirá rumbo a la península mexicana de Yucatán, donde hace una semana Din causó la muerte de 27 personas. En México sufren también la visita de Henriette, una tormenta que hoy se convertirá en huracán. A su paso por el estado de Guerrero ha descargado con intensidad, provocando la muerte de 6 personas. Los desastres naturales siguen azotando también a Grecia. Todavía no se han recuperado de la oleada de incendios y ya están sufriendo inundaciones. Lluvias torrenciales han anegado calles y pueblos enteros en el noreste del país. Algunos vehículos incluso han sido arrastrados hasta el mar. Esta misma zona fue devastada por los incendios el verano pasado. Euforia en las inmediaciones del campo de refugiados de Nahar el Baret, a norte de Líbano. Tras tres meses de asedio, el ejército libanés ha logrado doblegar a los milicianos de Fatah al Islam, atrincherados en su interior. Centenares de libaneses se han lanzado a las calles para felicitar a los soldados por esta victoria. Finaliza así el episodio más sangriento de la historia del Líbano desde la guerra civil que dividió al país hasta el año 1990. Al menos 37 milicianos de Fatah al Islam, una organización inspirada en Al Qaeda, han muerto en la última ofensiva. En total 300 personas, entre militares, civiles y yihadistas, han caído desde que se iniciara el conflicto el pasado 20 de mayo. El campo en el que vivían unos 40.000 palestinos ha quedado totalmente destrozado. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha afirmado que su país ha instalado ya más de 3.000 centrifugadoras para enriquecer uranio. De ser cierto, según los expertos de la ONU, Irán estaría a un año de poder construir su propia bomba nuclear. Para Estados Unidos, el régimen iraní es una amenaza para la paz. Ahmadinejad insiste, sin embargo, en que sus fines son pacíficos. En Corea del Norte todo lo contrario. Su gobierno ha anunciado que renuncia a su programa nuclear tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos y se compromete a desmantelar todas las instalaciones antes de fin de año. A cambio, saldrá del listado de países de la administración Bush, considerada eje del mal, y recibirá petróleo y ayuda humanitaria. Salvad al planeta antes de que sea tarde es el mensaje que ha lanzado el Papa Benedicto XVI en una misa celebrada en el Santuario Mariano de Loreto, en Italia. Casi medio millón de jóvenes han asistido a la homilía del pontífice, que ha invitado a los líderes mundiales a adoptar medidas que beneficien el medio ambiente. En Polonia, dos pilotos han fallecido al chocar sus avionetas durante una exhibición aérea. Realizaban ejercicios acrobáticos cuando se produjo la colisión. Ambos apartos cayeron sobre un bosque cercano. Los pilotos tenían 62 y 24 años. El volcán Etna vuelve a entrar en erupción. Cientos de turistas se han acercado hasta Sicilia para ver imágenes como estas. Con más de 3.300 metros de altura, el Etna es uno de los volcanes más activos de todo el mundo. Los expertos aseguran que de momento estas erupciones no suponen un peligro para los vecinos de la zona. Vamos ya con la previsión del tiempo. Después de un fin de semana soleado, hoy aumenta la nubosidad, como no, en el norte. Muy buenos días. Hoy vamos a quedar con sol en el centro peninsular, pero los vientos del norte van a traer inestabilidad al tercio norte. Así en el litoral cantábrico, los cielos hoy estarán nubosos. También en Cataluña, con algún que otro chubasco débil. Además, habrá nubosidad de evolución en los sistemas montañosos con tormentas por la tarde. Como hemos dicho, en el centro peninsular continuaremos con sol. Y en cambio habrá alternancia de nubes y claros en el sur de Andalucía, en las Islas Baleares y también en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad norte y en cambio van a subir en el sureste. En Alicante, Murcia o Almería alcanzaremos los 30 grados de máxima. En el litoral cantábrico estarán en torno a los 22, 21 grados y los valores máximos estarán en Sevilla y Badajoz con 36 grados. Así que nos quedamos con sol en el centro peninsular y con más nubes en el tercio norte. Muy buenos días. Y estas son, en un minuto, las noticias de la mañana. Los cuatro Etarras detenidos en Caors, Francia, pasan hoy a disposición judicial tras dos días de registros en la casa que ocupaban. En ellas se fabricaron los explosivos de los últimos atentados y se preparaba un coche bomba. Etarras respondía a estas detenciones intentando sembrar el caos en las carreteras del norte en el último día de la operación retorno. Un comunicante anónimo avisaba de la colocación de cinco bombas, aunque solo estalló una en Fuenmayor, La Rioja, que no provoca daños. A seis meses de las elecciones, Zapatero anuncia una nueva subida de las pensiones. Las mínimas crecerán en 2008 el doble que el resto. Y los viudos con hijos en su cargo cobrarán 110 euros más a mes. Los libaneses celebran así la caída del campamento de refugiados Naer Al-Baret en manos de islamistas cercanos a Al-Qaeda desde hace tres meses. Al menos 300 personas han muerto en los combates. El huracán Félix alcanza la categoría 5, la más peligrosa. Avanza a 270 kilómetros por hora hacia la península del Yucatán. Está previsto que entre por Belice y afecte también a Nicaragua, Honduras y Guatemala. Enforia entre los seguidores del Real Madrid después de la goleada que les da el liderato en la liga. Enseguida se lo contamos en los deportes. Y después conocerán la curiosa historia de esta madre. Ha tenido trillizos por segunda vez. Un hecho que ocurre en uno de cada 64 millones de embarazos. Dos ídolos se tambalean en Venecia. Un director mítico que decepciona a la crítica. Y un forajido del oeste norteamericano que sale también muy mal parado. Los detalles tras el deporte. La segunda jornada de Liga nos ha dejado al Real Madrid como líder después de una auténtica demostración de poderío. Cinco goles les han marcado los de Schuster al Villarreal con un protagonista, Schneider. Seguro que antes de empezar el partido Schuster no imaginaba un resultado tan abultado ante el equipo más en forma de la liga. Pero cuando la primera mitad llegaba al final, Schneider le regala este pase a Raúl y el capitán no perdona. Pero si la primera parte terminó bien para los madridistas, la segunda empezó mejor. Schneider lanzó esta falta en la que lo único que puede hacer Viera es buscar el balón ya dentro de la portería. Van Nistelrooy no quiso ser menos y unos minutos después marcaba el gol de la tranquilidad. Yo creo que la segunda parte se ha caído como un jarro de agua fría esos dos goles tan pronto. Yo creo que ya el partido se ha terminado y ya era cuestión de que cayesen más goles. Y llegaron más, porque otra vez Schneider no desaprovecha el regalo de Guti y bate a Viera. Tan solo unos minutos después, el jugador menos querido en el madrigal anotaba el quinto y definitivo gol. Lo que pasa es que el equipo ya está muy bien, yo sé que reconocerlo. Demasiados goles para un público que no está acostumbrado a perder. También goleó el Barcelona a la Leti de Bilbao, aunque en este caso la polémica arbitral está por medio en dos de los tantos blaugranas. En cualquier caso, no hubo duda de la superioridad de los de Rijker. Lo del Barça en Santander solo fue un espejismo. Hoy ha vuelto a ser el equipo ilusionante que esperaba el Camp Nou, pero solo medio partido. Tan sobrado de ocasiones que hasta las ha malgastado o por culpa de los palos o por la gracia de Iraizot. El Athletic de Caparró sufrió el acoso y derribo de los fantásticos. Y sin etó. A Milito le tocó esperar en el banco y disfrutar. Ronaldinho se lució a balón parado. La primera que tuvo fue dentro. En el segundo intento rozó la escuadra. Y la tercera le llegó por galones. Enri provocó un penalti dudoso y lastimoso para Iraizot. El gaucho no falló. En la segunda parte el Barça cambió de cromos. Enri por Giovanni dos Santos. Y también de velocidad. Valdés la medio pifió en una inocente falta del Athletic y su saeta recortó distancias. Volvió a sumar la Touré gracias a la mala vista del asistente. El gol fantasma no fue tal. Los dos equipos acabaron con 10 y el banquillo culé con una sonrisa fantástica. Sonrisa poca la del Atlético de Madrid que no pudo pasar del empate ante el Mallorca de Guiza. Un empate que sabe a poco a los de Aguirre. Mota vio desde la grada como sus nuevos compañeros en el Atlético no lograban pasar del empate ante el Mallorca. Todo pudo haber cambiado si Teixera Vitienes hubiera señalado este penalti sobre el Kun. El Mallorca no quiso ser mera comparsa. Guiza ya avisó con esta vaselina desviada. La respuesta de Simao la despejó Moya. Y de nuevo Guiza fue el que adelantó a los Bermellones sacando los colores a una débil defensa rojiblanca. El Atlético quiso reaccionar a base de tirar de la dinamita que tiene en su ataque. Forlán y Agüero la tuvieron en sus botas y a Maxi el larguero le privó del empate. También Pernia se sumó al ataque y ya avisó con esta gran parada abajo de Moya. La salida de Reyes permitió continuar con el homenaje a Puerta y el festival atacante. El que se culminó con el zurdazo de Pernia. Empate a uno que pudo deshacer en la siguiente acción Arango si llega a acertar con este cabezazo. Al final un punto que no impide que los Atléticos se desesperen recordando los males de temporadas anteriores. Esta segunda jornada ha estado sin duda marcada por los homenajes a Antonio Puerta. En todos los campos ha habido recuerdo especial para el jugador. Algunos lo han expresado con pancartas, otros con tifo, con lejos negros, otros con camisetas, con su nombre. Y todos los equipos luciendo un crespón en el brazo en recuerdo del jugador sevillista. Regresaba Lopera al palco verde y blanco y el Betis protagonizaba una remontada. Luis García marcaba por partida doble para adelantar al español. Pero Fernando sorprendía Camini de cabeza y Sobis regateaba al camerunés para poner el definitivo empate a dos. El Valencia retomó el camino de la victoria aunque no lo tuvo fácil. Los de Quique se adelantaban en el marcador con este gol de Morientes. Empataba el Almería con el gran remate de Negredo. Y finalmente Moretti le daba el triunfo a los Che para calmar los ánimos en la ciudad del Turia. El Depor salió vivo de Pucela, otro recién ascendido le ha creado muchos problemas. García Calvo adelantó al Valladolid antes del descanso. Taborda igualó el resultado en la segunda mitad. Pero Sissi volvía a poner a los castellano-leoneses por delante. Un afortunado gol de Riqui que tocó en un contrario dio el empate al equipo velotina. Tablas in extremis en el coliseo de un Alfonso Pérez. El recreativo se adelantó en la segunda parte con un gol de Sinamapa, un gol dedicado al sevillista Antonio Puerta. Sin embargo, Manu del Moral empató los últimos segundos para el Getafe. Y ha quedado aplazado el partido entre el Sevilla y el Osasuna porque esta noche los de Juan de Ramos se juegan el pase a la fase final de la Champions ante el AECA. Fuera del fútbol, la atención deportiva está hoy en el baloncesto. Comienza el Eurobasket. España juega ante Portugal con Jorge Garbajosa incluido. Ha sido la mejor noticia para el Alapivot en muchos meses. Primer entrenamiento en el que podemos ver a Garbajosa como uno más. El jugador de Toronto se apunta a tiempo a la lista de los 12 convocados para empezar el europeo. Después de cinco meses lesionado, después de todo lo que ha habido que luchar para poder disputar un partido oficial, pues tengo más ganas que el día que debute sinceramente. Una opción que llega solo horas antes del inicio, con suspense hasta el último momento. Atrás quedan las dudas y ya se empieza a pensar en lo único que importa al equipo, llegar cuanto más lejos. Segunda etapa en la Vuelta Ciclista a España y primera victoria para un español, para Óscar Freire. El cántabro se ha salvado de una caída masiva a dos kilómetros de meta y que ha afectado a varios de sus rivales directos, entre ellos al líder, a Daniel Ebenati. El ciclista de Rabobán Freire ha llegado primero a la meta en Santiago de Compostila y se ha colocado líder de la general. Tuvieron que pasar tres años y 16 días para que Óscar Freire volviese a conseguir la victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España. Después de verse ayer sorprendido por Benati, hoy aquí en Santiago el cántabro del Rabobán demostró que si se encuentra a plenitud de rendimiento es el mejor sprinter del mundo. La llegada se adaptaba muy bien a mis características, venía bien colocado, pero bueno, hasta que no se pasa la línea de meta no se sabe si uno puede dar la sorpresa. Y muy buenas noticias desde el abierto de los Estados Unidos. Rafa Nadal y David Ferrer se enfrentarán en los octavos después de derrotar respectivamente a Tsonga y a Nalbandián. Esta madrugada también se ha clasificado Carlos Moya, así que ya son cuatro los españoles en octavos y pueden ser cinco si se clasifica a Tommy Robledo, algo nunca visto antes. Ya lo había logrado el sábado. Feliciano López. Los más pequeños se preparan para la vuelta al cole y los padres deben hacer frente a otro gasto. A veces es tan importante que deben recurrir a créditos personales. Muchos huyen de las grandes superficies y acuden a las tiendas de barrio o a los famosos todo a cien para ahorrarse unos euros. Las vacaciones se acaban y con la vuelta al cole llegan también los dolores de cabeza, las colas y un desembolso salvaje que en muchos hogares resulta excesivo. Ahora en septiembre en libros yo me puedo dejar 500 euros, pero vamos, tan tranquila. Pero no solo compramos libros, también mochilas, cuadernos, bolígrafos, estuches y así una gran lista que para muchos padres parece no terminar jamás. Es por esta razón que muchas familias recurren a comercios más pequeños o a los popularmente conocidos todo a cien y así conseguir ahorrarse unos cuantos euros. En estas tiendas es mejor, lógico, porque en las otras tiendas te cobran demasiado caro. Yo prefiero el precio más razonable. No, yo ahí lo tengo muy claro, no pago mucho más porque tenga una cara, no. Y es que al final del curso no importan las marcas y la mayoría del material escolar acaba en la basura. Una familia con dos hijos supera con facilidad los 600 euros al comprar material escolar y libros cada año. Hay mucha gente que tiene muchos problemas para pagarlos, claro. Por eso evitar las marcas, comparar precios y aprovechar las ofertas de los establecimientos son algunos trucos que pueden hacernos ahorrar alrededor de 100 euros este septiembre. Mucho tendrá que gastar en cosas para el cole esta mujer estadounidense. Ha tenido trillizos por segunda vez, algo que solo ocurre una vez de cada 64 millones. De ahí lo insólito de esta historia. Y eso sí, sin laboratorios de por medio. En ambas ocasiones los seis retoños fueron concebidos naturalmente. Es el festival de mariachis en la capital del estado mexicano de Jalisco, donde corre el tequila y no dejan de sonar rancheras y corridos. Los vaqueros y vaqueras se divierten en los desfiles y disfrutan con las docenas de grupos que actúan por todas partes. La ciudad se llena de luz y color durante todo el fin de semana. Estos que ven son los mejores mostachos del mundo. 250 hombres se han presentado al campeonato mundial de barbas y bigotes. Uno de los más aclamados ha sido el que recreaba el puente de Brighton, ciudad inglesa en la que se celebró el certamen. Formas imposibles y pelambreras kilométricas que el jurado valoraba por su diseño, recorte y, por supuesto, originalidad. Para ganarse la vida, este hombre cae por escaleras, recibe palizas, es atropellado o salta desde más de 10 metros de altura. Sin embargo, a sus 52 años ha decidido relajarse. Gracias. 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 Gracias.